La destruccion Recargando La serie, la serie La novela esta buena weon Es que la veia mi hermano y todo lo que era mi hermano Cree que yo, que era para Ah si Llama al segundo Si 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 la cuota Lo mate verdad Fuera discord de espinas Ni un piro en el baño Soy yo soy yo sardo No me estaba disparando via la No me digas guarden la mitad de vida Buenisima Hay uno mas en 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 baño Ya no Buenisima Estana, estana Cuérate, cuérate, cuérate ¿Donde? ¿Donde? Allá en el este A tu derecha hay curagas Una curaga, una curaga A mi derecha, donde? Allá, al lado, ahí mira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues puta! Le echo un poquito de cereal Y ya Recargado No Tengo que recargar ¡Pues toda la puta! ¡La dejo pasar! ¡La dejo pasar! ¡Pues puta madre! La dejé pasar ¡La te la querí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Donde es mi pez? ¿A quién te levantas? A ti Ya mate al que... Ya mate Vale ¿Hay un alio ahí en... Ahí en allá? No, ahí en la entrada Entrada de... Ahí, te mato No me ha matado, no me ha matado Ah bueno, mato a alguien ahí Alguien más ¿O no? No, no, pero te mato a ti Eh, que sí Ay, puta madre Me asustó, el hijo de puta hueco al lado mío Ah, hijo de puta Me anclenco, el marica ¿Qué haces? ¡Ele, ole! Eso, que van a acompañar. ¿Tú me equivocas? Me equivocas 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 No, ¿crees que te viste? ¡Túmbra! 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 ¡No lo siento! ¡Aaah! ¡Hue puta! ¡Mierda! ¡Si estaba acá, madre! ¡Pero, Tito! ¡La he visto pasar como 10 veces! ¡Pero, Tito! ¡Está en el lado de la escalera! El que esté en punto uno Ok... ¿Hay alguien ahí dentro? Mira, acá hay uno ¡Ah! ¡Es que hay un hueco ahí dentro de la escalera! ¡Hay alguien aquí con vida! ¡Por el pasillo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Muy buena! ¡Como no muere ese man! ¡Positivo! ¡Pues al parecer por dentro de la escalera! ¡Oh! 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 ¡Digo! ¡Ahí es el guardito de la derecha! ¡Mata, mata! ¡No me digas! No, a ver, lo puedo creer, Green, ¿eh? ¡Ah! ¡Está más muerto yo que Martín! ¡Está más muerto! ¡Ok, ya! ¡Está más la... ¡Está más la hace! ¡Está más la hace! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Están más de la hace! ¡No hay dos! ¡Están más de la hace! ¡Buenísimo, guapa! ¡Sacamos el juego! Barbuz listo! ¡Ande dispara, huevón! ¡Yes, yes! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba disparando bien, pero! ¡Solo queda una liada! ¡Ya! ¡Es en esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Hm! ¡Gracias, muerfuck! ¡Eso es como un indio! ¡Eso es con esa puerta, bro! ¿Qué? ¡Ah! ¡Pues una! ¡Qué le pasa, huevón! ¡Es que espera que un tiempo, b***h! ¡Muito por un Capgán! ¡Estaba сохранida! ¡Estaba cuidando el coso! como no se muere faltan 15 segundos el sedax está en nuestras manos 10 segundos uy no sea pendejo ay lo mata baile no pasa nada los amigos atacando 2-1 best of the best nos matamos uy quien puse ese escudo ahí tan conchino gracias se me salió están abriendo la marica lo estoy poniendo con eso le pude bienvenida nadie está rumbo ay no me lo puedo creer que no haya muerto ese hijo de puta oiga como es posible estoy recargando hay una perra de esas ajá aquí ahora aquí ahora sabes es de brava de brava por pasillo por pasillo por pasillo ya entró A ya entró ya entró ya entró excelsior pilas hay otro piro ahí debajo del hash nuevo piñado será que me va a mover la puta cámara pero el puerto uy hueputa como me vio marica entró entró ya muerto muerto creo que el otro está en la cerdo vale si 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 está en la puta uy buena cerdo ya entró ya entró misión completada los odio pam 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 ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó no alcanzo a matarlo ay mi tía ay mi tía ahorra por mi tía ay mi llanura mirá 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 Hay hackeadora, hay hackeadora No tenemos captain, ¿cierto? No, no, no ¿Quién es hackeada? Destruidos los dos drones de la hackeadora Vale Está abierto toda esa mierda Son tres, creo ¿Sí? Te he destruido dos ¿Por dónde Excel? En la pura entrada Yo soy muy bobo, güeyón Me salgo a bobear Alguien por ahí ¡Gah! ¡Estamos bien! ¡Maldito infeliz! ¡Ah! Ahí se comió los miedos Ah, pero está solo el piro, este contra el miedos ¡Ele, ele! Ah, no Ya saben que está ahí, Bo, le hablan a la salón agrada, ¿eh? Se ponen a la salón agrada, ¿no? ¡Ah! 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 Muy pa' los upstairs of america ¡Muy pa' los upstairs of america! ¡Great! ¿Cómo me rey? Los atacantes han localizado una bomba En tren principal Escucho a alguien Cargador nuevo Cargador nuevo Así, yo Listo Reponiendo cargador ¿Había tirado por blancas? No, coma mierda Entrenes Si hay uno adentro, va a plantar en pin uno No, tenemos el CEDEC, no otros Solo está vivo uno de los atacantes ¿Tienes un flavor? ¿Yo? En la puerta ¿Pero está ahí dentro de A? En pin uno hay uno Solo hay uno, solo hay uno, Gringo Sí, está detrás de un escudo ¡Ah! Puta madre, estoy mal a mí Muy buena Excel, muy buena ¡Uy, Excelsior! ¡Vamos! ¡Qué asco! Estaba bien tocada la mina Pero bien, bien tocada Se sentía segura Bien, bien tocadísima Tocadísima, tocadísima Parecía la canción de Porque un amigo es una luz ¿Es un asno? ¿Es un asno? Porque un amigo es un asno ¡Vamos! Tocadísima